Háblame, escúchame mi amor Háblame, que estoy sufriendo por ti Suena mi corazón a ver el sol Háblame, que estoy sufriendo por ti Pero háblame, escúchame mi amor Háblame, que estoy sufriendo por ti Somos yo que te quiero No puedes vivir con nuestros corazones Con sus lunas para siempre Como el alma de Dios El alma que se quiere Como el alma de Dios No debes separarte Nunca jamás No debes separarte No debes separarte No debes separarte Nunca jamás ¡Cocuí de penca! Una garrafa completa Muchachos, los que no vinieron ¡Cocuí de penca! ¡Cocuí de penca! Fuién ¡Cocuí de penca! ¡Un pen caresó! Háblame, háblame, háblame Háblame, háblame, háblame Toda la noche, ya me enganchó Hoy en día 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 Yo te encantaré, yo te encantaré Bajaron las tampas rosas, yo te encantaré ¿Por qué, por qué? ¡Por ti! Y por aquí morí, por aquí viví tal día, soñando paso la noche, soñando paso la vida, cuando me lo creía mujer, me lo iba a dormir. Te dejo muy bello, por el alto dos. La boca mariposa, la boca mariposa, la boca mariposa, la boca mariposa. La boca mariposa, la boca mariposa, la boca mariposa. La boca mariposa, la boca mariposa, la boca mariposa. La boca mariposa, la boca mariposa, la boca mariposa. La boca mariposa, la boca mariposa. La boca mariposa, la boca mariposa. Amarulanda Amarulanda Quiero comprar para ti una casa bella Que tenga alirios y que vayas al entrar Donde se cogan con las manos las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar Donde se pase de tu perra sentinela Hace la noche de la puerta a los balones Con sus latidos y sus ojos de candela Tu beje chica que se metan los ladrones Donde podamos bailar este joropito Como se baila en todo el llanapureño A la punta y con papas Yo voy a prender una canción de un solo día Bueno y porque no la cantas pues Cantala ahorita, cantala ahorita Ahorita vamos para que la cantes, para grabarte ¡Ago corriendo! ¿Y yo qué tengo? Esta es una parrilla a la terepaima ¿Verdad que sí? Porque lleva orégano de terepaima Lleva ají de terepaima Lleva un poquito de cocuy para que le dé ese saborcito ¿Qué terepaima? Ahí... Tradicional Tradicional En terepaima Y místico Para que le dé ese sabor Ah bueno y que Panterito también hoy se está agradando al ranchero ¡Sierga no huevo! No, 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 no ¡PANTERITO! Bueno para que vean muchachos Miren lo que se perdieron chamo Por no venir Esa era la idea coño Que compartiéramos, cantáramos Estuviésemos aquí Como buenos panas ¿Verdad señor chorizo? Ajá ¿Será para la próxima o la próxima vez coño? Sí No te da yo que castigarlo y ponerme bravo con ustedes muchachos No, pero que no hagas una calojera doña Gracias a Dios Yo me lo bendiga O mano está aquí echando chistes malos Ok La próxima vez que vengan No les voy a echar chistes malos Se los prometo Amén Adiós 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 Relax, relax total En tripona durmiendo en el campo ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Qué relax! Tan sabroso en el campo Para que nos encontramos Disfrutando Muy sanamente De la casa del señor Black Nuestro gran compañero, amigo Que nos ofreció Su casa Para compartir acá Con la familia y amigos Maldita cucharada De la familia y amigos Normal comfield en el campo ¡Qué saludo! ¡Qué saludo! Bueno, te regaño 2.0 ¡Qué saludo! ¡Vamos! 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 ¿Cuál? La otra vez La grabaste ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Será que tiene que salir? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yeehuu! ¡Jajaja! ¿Ya se acabó? ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Se acabó? No, mira, no sé qué va a ver ¡Jajaja! 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 ¡Ya me cambiaron! ¡Recientemente retirado! ¡Jajaja! No era que! Que tiene un arsenal ¿ Uy? ¡Jajaja! ¡Jajaja! El tocayo